Bien, y como ven aquí a mi lado lo encuentran a Ruperto Goñi, muchísimas gracias por venir hoy. Y ha venido a hablar de un tema que todavía tiene muchas heridas para nuestra historia reciente como argentinos, ¿verdad? Sí, realmente te agradezco Tamara que me permitas dirigirme a la población de General de Valle y la zona. Y en realidad, como lo hemos vivido intensamente y fue la etapa más negra que ha vivido nuestro país en toda la historia, no solamente en la historia nuestra, que es mucho más larga que la tuya, creemos que vale la pena refrescar a todos los argentinos qué es lo que pasó en el golpe de 1976, que ya se puede calificar sin dudas que es cívico-militar. Los anteriores, 1930, que votaron a Yrigoyen, un gobierno radical que como tenía ciertas connotaciones populares, la oligarquía o los sectores del privilegio en aquella época hicieron el golpe, pero era básicamente militar con alguna inclinación hacia los sectores más poderosos del país. En 1955 sucedió algo parecido, con represalias muy fuertes, muertes, bombardeo en la Plaza de Mayo, recordemos con 300 muertos de civiles y todo lo demás, pero la participación civil con un modelo económico no fue tan, tan alevoso y entreguista como fue en 1976. Porque además se tomaba fuerzas al ver que toda la América Latina estaba siendo sometida bajo el yugo dictatorial, es decir, todos nuestros países vecinos, nuestros países hermanos, en esa época también empiezan a tener este tipo de dictaduras. Exacto, el imperio, que aún continúa en Estados Unidos, ideó el plan Cóndor, que justamente era ir debilitando a todos los gobiernos populares que tenía Brasil, que tenía Chile, que tenía Uruguay, y obviamente que también tenía Argentina, Perú, Bolivia, o sea, fueron infiltrando y adoctrinando a los militares, pero a su vez formando equipos económicos como el que después dirigió la economía a partir de 1976 acá en la Argentina, y que lo conducía José Alfredo Martínez de Hoz. Ese fue un personaje nefasto que tenía muy claro que el país es de unos pocos, y el grueso del pueblo argentino tenía que esperar que derramaran los poderosos algo para poder ligar algo. Y eso, fíjate en el tema de la deuda externa, un dato, la deuda externa cuando voltean al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perú, claro que no era bueno ese gobierno, era bastante malo, pero ya estaba próximo a las elecciones, o sea, se convocaban las elecciones en pocos meses como para que dentro de la democracia se encontrara la solución al problema. Bueno, en esa época, María Estela Martínez de Perú, el país debía 5 mil millones de dólares. Cuando se va el gobierno militar había 45 mil millones de dólares de deuda, o sea, se multiplicó por 9 y no dejó ninguna obra, nada, ni tampoco un bienestar en el país, porque en esa época se comenzó la desindustrialización, más desocupación, los productores pequeños y medianos quebrados, yo recuerdo que en esa época que participábamos en la Federación Agraria, que hasta lo único que podíamos hacer, porque había mucha represión, era alguna misa y después incluso nos pintaban los dedos por convocar una misa para que se iluminara nuestro gobernante. Bueno, los pequeños productores con las 1050 circulares, también algún productor que sacó crédito para comprar un tractor, después perdió el campo. O sea, fue una apropiación de recursos económicos para favorecer a los poderosos de adentro y a un sistema financiero internacional que se parece mucho a lo que se intenta volver el país ahora, porque vale la pena recordar que este sistema económico de Martínez Dios, después tuvo su continuidad con Cavallo, fijate, Cavallo estuvo en el gobierno de Menem y también estuvo en el gobierno de De la Rúa, y que hace que el país estalle en el 2001, cuando la pobreza llega al 54%, la desocupación al 27%, y el endeudamiento externo siguió creciendo, habíamos hablado de 45.000 millones, cuando De la Rúa deja al gobierno estaban en 200.000 millones de dólares, y ese endeudamiento generó dependencia y generó desindustrialización, desocupación, y justamente en el 2003 se inicia una etapa en donde, entre otras cosas, se reactiva la economía, se industrializa nuevamente el país, y se incluye a millones de argentinos que estaban marginados, háblese de 3 o 4 millones de jubilados a más de casa, o gente que no le habían hecho los aportes, que el gobierno nacional le creó una moratoria para que pudiera, hablemos de los millones de niños y adolescentes que recibieron la Asignación Universal por Hijo, o los sistemas de apoyo a la escolaridad a través de las computadoras, bueno, una inclusión social. Más allá de todo esto que va generando el mecanismo de vuelta a la democracia, nos gustaría retrotararnos un poco más, volver nuevamente al año 1976, volver al Ruperto Goñi que aún era un adolescente, un estudiante, joven, joven, un joven que estaba inmerso en estas imágenes que estamos viendo ahora, que son imágenes de archivo, muchas gracias a Facundo, ¿cómo se vivía? ¿cuál era la atmósfera? ¿cuál era la sensación? Porque esto lo hemos comentado siempre y hacia ahí va mi pregunta, tal vez en los pueblos chicos, como decíamos por la rutina diaria, no nos sentíamos, no nos dábamos cuenta de que era lo que pasaba, pero aquellos que estaban estudiando, que vivían en grandes ciudades, si vivían con ese miedo latente, ¿cómo era vivir? ¿cómo era salir a la calle? Y con mucho temor, mucho temor porque si bien la prensa ocultaba todo, pero teníamos amigos, familiares, yo tengo familiares desaparecidos, y una represión que no permitía la organización gremial, que no permitía la expresión política, y el solo hecho de ser joven y tener alguna opinión, como era mi caso, no tenía participación política yo, pero ya era sospechoso, y eso realmente fue nefasto, ¿por qué? Porque ahí se instrumenta un terrorismo de Estado, porque si hay alguna violencia o una expresión dentro de un régimen constitucional, el Estado debe actuar, incluso reprimir dentro de las normas, dentro del Estado de Derecho, pero no hacer un terrorismo de Estado como fueron 30.000 desaparecidos, hay 500 bebés que no tienen su identidad, se han recuperado más de 100, ¿no es cierto? Pero robos de bebés, o sea que fueron una delincuencia mayúscula en lo que actuaron, generando miedo, represión y mucho temor. No obstante, bueno, algunos jóvenes nos animábamos a hacer algunas cosas y expresarlo, y muchos de mi edad, por el solo hecho de ser jóvenes, que incluso ni participaron en política, los desaparecieron. Eso, por eso cuando se dice nunca más, eso es la mejor síntesis que se logró cuando el gobierno de Alfonsín se hace ese informe y empieza a juzgar a los comandantes en jefe que condujeron el país desde el 76 hasta el 83. Nosotros debemos también recordar que hubo otros gobiernos democráticos antes del 2003, 2004, que para que la justicia no avanzara en la investigación crearon leyes de obediencia de vida y punto final. Pero cuando Néstor Kirchner decide instrumentar en nuestro país la memoria, la verdad y la justicia, se derogan esas leyes que impedían y la justicia... Ya había surgido un poco también, para hacer honor a la verdad, había surgido con el presidente Raúl Alfonsín, que es el primero en generar algo que fue un cambio trascendental en la historia, a mi opinión, que fue la edición del libro Nunca Más. Porque no solamente quedaba en el inventivo popular o en la historia pasada de boca en boca, sino que había un testimonio escrito. Había testimonios, había gente que escribía ese libro que daba su experiencia y servía para que los otros, los que no lo habían pasado, pudieran leer y pudieran ver que realmente podemos hablar hoy por hoy, a 40 años y mirándolo a la distancia, de un genocidio. Exacto. Este terrorismo de Estado generó un genocidio, pero Argentina es un ejemplo en el mundo, porque derogadas estas leyes que impedían la investigación y la actuación de la justicia, se logró, ya llevamos la justicia, mejor dicho, ya ha condenado cerca de 500 represores que violaron las leyes y violaron la constitución. O sea, en el marco de la ley y el Estado de Derecho, todas estas personas son juzgadas por la justicia. Por eso, con la memoria y la verdad, se está generando la justicia y somos ejemplos en el mundo. Y hay, por ejemplo, pronunciamientos muy recientes como la del Papa, en donde va a desarchivar todos los antecedentes que tiene el Vaticano, porque mucha gente acudió en esa época a la Iglesia, al Vaticano, y no tuvieron la respuesta para encontrar los desaparecidos. Hay muchos curas desaparecidos también. Hay curas desaparecidos. O lo de hoy, creo que es positivo lo de Obama, que también prometió que Estados Unidos unió descodificar toda la información que tiene sobre la dictadura militar de la Argentina. O sea que son hechos positivos porque Argentina actuó muy correctamente y en esto la justicia, reitero, la decisión de Néstor Kirchner de derogar las dos leyes que fueron aprobadas casi por unanimidad en el Congreso, por todas las fuerzas políticas, y eso dio paso a la justicia que en esto creo que es unánime el reconocimiento que tenemos que hacerle a la justicia porque se está juzgando a los que ellos cuando estuvieron en el poder no dieron la posibilidad de que se defendieran. Directamente los desaparecieron o los mataban, o les quitaban los bebés. Hoy felizmente Argentina está en un Estado de Derecho. Pero como esa dictadura fue en el 76 cívica también, y en esto sobre todo porque había un plan económico, yo quiero refrescar a los argentinos que debemos tener mucho cuidado porque el sistema financiero internacional que se enriqueció a partir de Martínez de Hoz y que llegó al punto culminante en el 2002-2003 con el plan Canje, el plan Canje salió a cabalo con 150.000 millones de dólares de deuda y cuando volvió a la semana siguiente debíamos 200.000 millones de dólares. O sea, la mayor estafa, el mayor robo que se le hace al pueblo argentino es con la deuda externa. Por eso ahora que se ha reducido de 1.4% del Producto Bruto Interno al 0.4%, que se ha reducido prácticamente a un tercio o un cuarto la deuda externa argentina y que queda solamente un 7% que se está discutiendo en el Congreso, ojalá logremos cerrar esta etapa nefasta del estrangulamiento que nos genera el endeudamiento externo porque reitero, no dejó ni bienestar para la población, no dejó obra pública, no dejó nada. Es más, la obra pública cuando vivimos con lo nuestro que no teníamos acceso a créditos internacionales, fíjense, pudimos hacer mucho más obra cuando lo hacíamos con recursos propios. Por eso hoy el debate también hay que tener en cuenta y no le abramos las puertas al sistema financiero internacional porque ellos están haciendo su negocio y el pueblo argentino nunca fue beneficiado en la historia y generalmente fue con los gobiernos militares que entraron, nunca fue beneficioso para la gente. Ruperto, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por este análisis y también por tu experiencia en primera persona de lo que fueron aquellos días, 40 años no es tanto, entonces todavía tenemos que seguir pagando estas deudas y seguir tratando de cerrar estas heridas que siguen latentes y todavía falta mucho por concluir esta historia. Un primer paso es recordarlo cada 24 de marzo. Exacto, yo por mi edad puedo dar testimonio y tomar una frase para que vean que esto no tiene connotación partidaria, va muy por encima, nunca más es lo que debemos hacer, pero no solamente en lo represivo, el terrorismo de Estado, sino en los proyectos económicos porque ellos también generan mucha flotación y marginación en la población si nos avanza nuevamente la patria financiera como en una época nos avanzó y dejó muchas secuelas. Muchas gracias, Tamás.